Mi Supranational 2023 está por terminar y aquí en The Perfect Miss te mostraremos qué pasó en el backstage de las grabaciones de la competencia, de trajes típicos y trajes de fantasía de cada una de las candidatas de este concurso internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi lengua nativa en Puerto Rico, hablamos en español, también tenemos inglés y lenguaje americano, y muchas otras lenguas, pero la primera, la principal, la nativa, es el lenguaje. ¡Amen! ¡Razado Tatiana! ¡En nombre de Dios! ¡Con Dios por delante siempre! ¡Y si no! ¡Muy feliz de todo el trabajo que hemos realizado por acá y de todo! ¡Lueve tú, Sasha! ¡Lueve yo! ¡No, de yo cogiendo! ¡Cambiará de vestido a la final! ¡Mañana lo sabremos! ¡Saludos desde Venezuela! ¡Saludos! ¡Gracias por conectar te! ¡Hi! ¡No todos los! ¡Oh, I can wait for the other! ¡It's already full! ¡It's this! ¡Yeah, for you, see? ¡Ok, we will! ¿Cómo se siente que tuha customization de nuestroRNA? El color de la final, ustedes saben que yo nunca digo el color de la final, eso es sorpresa. Ay, con Dios por delante, sí, así va a ser. Yo le doy los besitos hoy, ahora que la vea, mi amor. Bien, disfrútatelo mañana, como siempre. Cada cosa que he hecho acá me la he disfrutado al máximo y mañana no va a ser la excepción, así que gracias por el apoyo. Hola. Según Quique, misiólogo peruano, dijo que hubo un problema con los canales polacos y que nos lo transmitieron. Pues no conozco la información, pero no puedo dar certeza de que eso sea cierto, pero lo que sí puedo decir es que mañana lo van a poder ver. Gracias, gracias, gracias. Vamos, que Caribe está bien representada de la cita, vamos, gracias. Gracias a ustedes, too. Ok, estoy aprendiendo polis. Ok, no, puedes ir, gracias. Vamos, vamos. Vamos, Taukayo. ¿Quieres aprender tu Wi-Fi, Diana? Sí, lo sé. Bueno, sorry si se va la señal por un momento, tienen el ascensorí. Ya sé que te estoyした, vamos. No, no, no. ¡Gracias! Gracias. еди participación,偶ale. Gracias. ¿Estás listo para dormir? Todo el mundo está listo. ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Traya esa corona ya! ¡Sí, sí, que te la pongan ya! Gracias, Reina Peppour. Muchas gracias. ¡Sí, yo tu mano! ¡Sí, yo tu mano! ¡Ay, sí, que con Dios por delante! Y si no, a disfrutarnos todo lo que queda, que ya es nada. Queremos ver color. Saludos a Mami Aide de parte de Andújar. Está conectada aquí. Sí, está conectada, Iván. Siempre se conecta, Iván. Y siempre digo el nombre Mar, es verdad. Siempre le digo Ivana porque está corrido, es verdad, Iván, discúlpame. Siempre le digo Ivana, y no, ay, espérate, no, Iván Andújar. Es el fan tuyo. Siempre, siempre se conecta y siempre le digo el nombre Mar. Mar, ya no le voy a decir más nada, Mar. Ya me lo aprendí. Amén, la segunda. No, no se transmitió la competencia hoy, mañana. En el nombre de Dios, Ron Way, papi. Gracias. Mami llegó súper bien. Ella está aquí sentadita, están discutiendo de todo lo que ha estado sucediendo. Nos gustaría, ¿verdad?, poder salir y hacer cositas, pero yo no puedo salir, así que. ¿No sabes cómo se van a escoger las candidatas en el TOC? Claro que sé, nos hemos practicado, pero no estoy segura que pueda revelar esa información, así que por lo menos todo lo que va a estar aconteciendo mañana, de mi parte no van a saberlo, porque no sé si estoy autorizada a decir, no quiero problemas. No, no se va a poder ver hoy. Hubo alguna situación y hoy no va a poder ser. ¿Será dividido por continentes? Mañana lo sabremos. Ustedes saben que a mí me gusta decir toda la información, pero cuando yo no sé si estoy autorizada a decir sí o no, yo prefiero simplemente no decirlo por respeto, por no buscarme problemas. Esto todavía no se ha acabado. Así que me están regañando aquí que me vaya cerca de la luz. Aquí. Ahí va, ahí estamos, ahí está mejor. Gracias, Carla. Aquí todos te aman, ya lo sé. A cada rato preguntan por ti. Así que de verdad que gracias por estar aquí conectada y gracias por el legado que dejaste acá, por haber compartido tu personalidad con todo el mundo, porque de verdad dejaste una huella bien linda acá. Gracias. ¿Cómo te sientes para ser el padre de Mr. Pranashal? Oh my gosh, I feel so, so happy. I feel grateful and... Oh my gosh, I don't know what else to say because I have a mix of feelings and en realidad, actually most of everything is I feel grateful with all of you, with God, with my family, with my team because they're all working together to help me to represent Puerto Rico in the way that I'm doing. So I feel so happy. Uy, gracias, belleza del mundo. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar mañana, en el nombre de Dios. Gracias. El make-up, viste, seguimos ahí trabajando todavía. Sí. Hemos mejorado bastante en el maquillaje. Sí, estoy emocionada. Me encanta. Sí, me lo estoy disfrutando. Yo aquí, ustedes saben que no nos detiene nada ni los hotpicks. De hecho, los hotpicks son los que me motivan a hacer lo mejor todavía para que digan, espérate, esa yo no la tenía contemplada, hay que subirlo un poquito más. No, no, pero o sea, realmente es todo, bueno o malo, siempre lo cojo a mi favor. Así que si es malo, lo transformo en positivo y si es positivo, lo recibo con mucho amor y cariño. Algo de International Custom salió en el periódico La Flor de Maga. Ya había salido en el periódico, eso sí les puedo dar esa información. Gracias, Michael. Gracias, Rael. Durante la final. Ya están repitiendo aquí preguntas. Las finales mañana a las ocho de acá. Gracias, Netflix Universe. Gracias por siempre estar apoyando. Pero Rizzo se los voy a deber. Tira. Hola. Ay. We are talking about the National Custom everyone wants to know what we use, but we can tell anything. Oh, I already posted I already posted my picture. Oh. Mi foto is on mi Instagram. And we can do that? I posted my picture. How to post it? You have the official picture. Ah, the official picture. Okay, okay. So she has a feature of the show. Not for the show. Yeah. Not for the show. No, I don't have her feature of the show, so you have to wait until tomorrow. They didn't wait because it was fire. Oh. Thank you. Bye. 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 Muestra a tu madre. Mi mamá. Mami, ven acá te quieren ver. Chau. 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 La final es mañana ya. Ella es mi mamá. Hola. Dejame ponerme bonita para ustedes. Sí. También, no me confunda que nos pareció muy mucho. Sí. Saludos a todos. Ahí estaban preguntando que si llegaste bien, que el otro día que si te había podido ver y ahora preguntaron otra vez por ti. Sí, estoy muy bien. Gracias a todos por preocuparse. Llegué muy bien. Un viaje largo, un día completo y aquí estamos apoyando a, pues, a mi bella hija. Gracias. No, no, no. Han dicho que temas van a tocar en la frontera. Yo entiendo que eso no lo hacen acá. Mejor no decir. Sí, entendemos. Ya por fin pudieron hacer la elección del vestido para mañana. Oye, ustedes quieren saber del vestido. Hay fotos del traje típico, pero las subo mañana. Para adelante. Digo, voy a consultarlo con el equipo, pero entiendo que tendría que subir las mañanas porque como tal no fueron fotos profesionales, sino más bien tomadas acá y otras chicas sí lo hicieron y lo subieron, pero en mi caso como está el backstage y eso, no estamos autorizadas a subir contenido del backstage ni del escenario. Gracias. Mañana es la final en vivo. Eso es correcto. Bendición, Titi. Gracias. Ya Costa Rica lo dijo y dijo que era por el continente y no debería ser así. América tiene más competencia que otros continentes. Desconozco si la competencia es por continente. A nosotros no nos han dado desinformación. Eso sí se los puedo decir que yo tenga conocimiento, la competencia de traje típico no es por continentes como tal. Somos todas compitiendo por eso. No sé si a lo mejor lo que quiso decir fue otra cosa, pero o se entendió diferente o yo fui la que la entendí diferente, pero por lo menos hasta donde tengo conocimiento, obviamente una sola persona es la que gana. No es como el top model. Gracias. Gracias a todos. Nenoco, te amo, mi amor. Yes, ¿qué dice tu mamá y tu familia y tu participación? ¿Qué dice mami y mi familia de mi participación? ¿Qué tú dices, mami? Lo está haciendo excelentemente bien, pues, ella siempre está enfocada. Ella siempre está enfocada, preparándose arduamente ahí, ella, pues, para representar bien a Puerto Rico. Créanme que van a estar orgullosos de ella, ella lo está haciendo muy bien, ella está súper preparada para esa competencia. Gracias. Bueno, yo me voy yendo para la habitación. Ay, tú me sigue bendito. Yo me muevo y Guillermo y Guillermo me sigue con la luz. Literalmente, si yo hago para acá, Guillermo se mueve. Tiene un sensor de movimiento ahí que me está siguiendo. ¿Ustedes van para la habitación ahora? Sí. Bueno, yo me voy. Gracias. ¿Poland? ¿Es Poland beautiful? Yes, it is. I really love Foland. I love the views, the trees. There's so many vegetables over here and we can have so many meditations in any place. It's not like in Puerto Rico that we have a lot of buildings so it's really beautiful. gracias Carlos. El concurso a las 8 de acá. Me voy para acá para que puedas utilizar tranquilo. Gracias. Me encanta que tienes una sonrita contagiada. Gracias. Gracias a todos. Ya me voy a ir a despedir. Estoy terminando aquí de leer por encima. Pero ya tengo que ir hermosa igual que su hija. Bellas dos gotas de agua. Que veas tu mami que compita también hermosa. Lo que se le da no se hurta. Se parecen mucho. Qué hermosa tu mamá. Son hermosas. Qué joven y guapas. Todo eso te escribieron. Es que Camil tú eres el momento testante. Estoy trending allá. Gracias. Gracias en serio. Estoy bien feliz. Demasiado feliz. Ya termino la competencia de hacer correo. Estamos en el hotel de vuelta comiendo y ahora estamos todas yendo hacia las habitaciones para poder descansar un poco. Si hay de todas partes de Venezuela se conectan de Paraguay de Vietnam Gracias a Suprema Madre Repitan la info Ok información en la competencia traje típico mañana durante la final la final comienza 8 de la noche de acá así que pendiente Ahora un último febre de preguntas lo voy a realizar con mi persona conmigo con me myself and I Gracias Alex siempre pendiente Gracias gracias mi ingres está mejor mucho sí he practicado mucho por acá good good night ok ahora sí tengo que ir tengo que ir a mi building que es el número 9 y es muy lejos de aquí el lobby tengo que ir a la noche tengo que ir a 6 minutos probablemente y estoy en el hill probablemente 6 a 7 minutos y es called outside también tengo mi lugar and I need to work so me voy despidiendo porque mi habitación está en el edificio 9 tengo que caminar de 6 a 7 minutos más o menos todavía que estoy en tacos y tengo mi maleta así que acá ya son las 11 y 47 ya me voy a remover todo el maquillaje lavarme el cabello porque mañana es el día más importante es el gran día finalmente a todos los que estaban pendientes pues ya se acabó y yo acá voy a se fue rápido bueno gracias por conectarse y nos estaremos viendo mañana así que bye gracias de verdad muchas gracias por conectarse y por el apoyo besos